Esos dos ojitos, como los de traño ¡Amor Tropical! ¡Oye! Sociales Center y el Carlos Miguel Es el Maite y conmigo ¡Y vuelve! ¡Garalita gente de Guaura! ¡Oye! ¡Marco Luna! Esos dos ojitos que ayer me miraban ¡Me miraban! Esas dos ojitas que ayer me besaban ¡Me besaban! Como los de traño, cariñito mío Como los de traño, amorcito mío Tu corazoncito que ayer me adoraba ¡Me adoraba! Esos dos ojitos que ayer me abrazaban ¡Me abrazaban! Ojalá mañana me sigan adorando Ojalá mañana me sigan abrazando La mañana me sigan adorando Ojalá mañana me sigan abrazando 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 ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti, Guaura! ¡Somos! ¡Amor! ¡Para ti! 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 Quisiera ser fiela para no ver más Ser como una bella y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Hay lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser fiela para no ver más Ser como una bella y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Hay lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser fiela para no verte nunca más Quisiera ser fiela para no verte nunca más Si, si, y es un orgullo de poder compartir con toda esta linda gente de Huacho Y esto es lo que nosotros nos regalamos para toda esta linda gente de parte de Amor Tropical Lo mejor de la música tropical latina para ti, para el pueblo La gente va a subirte, te lo dice Internet para la promotora dos mil Hay que irte, que salir, y es un orgullo de poder fabricar Oye, de su rellena, de su rellena, de su rellena escolaya jetzenia Y juntos, pa'l cder el, el juancito y toda la cocha Ayayayayayá, ya ya ya, ya ya Para mi compadrito de luz, con mucho cariño ¿Dónde está el luz? Arriba la palabra luz Quisiera ser vieja para no ver más Ser como una vieja y no se quiere llamar Lo que estoy sufriendo, por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo, por amarte así Quisiera ser vieja para no ver más Ser como una vieja y no se quiere llamar Lo que estoy sufriendo, por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo, por amarte así Bueno, junto con mucho cariño Y la seguridad es una fiera, es una fiera Bueno, junto con mucho cariño Con mucho cariño Sí, sí, sí 5 días Daimán E.I.R. Con mucho cariño Eso, 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 eso Arriba, arriba, arriba la mano Esa gente chelera Y con toda la gente chelera aquí estamos Arriba, 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 arriba la mano, arriba Y te suelten las palmas Esa palma es arriba Y te suelten las palmas Esa palma es arriba Para ti Amarte a mi cariño Con mucho cariño Hueso Promotores dos mil Sí Y ahora Baila y goza Y después de tanto tiempo También te vuelvo a ver, amor Oye, coño Pérez Nos vamos a caldera Y para mil jodidas También la gente arranca Ha pasado tanto tiempo Al fin te vuelvo a ver Ha pasado tanto y mirarte Ya no te acuerdas de mí Y que fácil la he olvidado El amor que yo te di Que por otra me abandonaste Ya no te acuerdas de mí Que me enseñaste a besar Nunca la voy a olvidar Y aunque no estés a mi lado Siempre te debes recordar Por eso quiero que sepas Que mientras eres feliz Yo seguiré sintiendo En un amor que se fue Eh, 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 eh ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Sí, sí! Para el comunal Puchero Porque está Puchero Porque está Puchero Arriba la gente para el dúo Y toda la gente chelera ¡Ata la ya! Y mueve la colita Sí, sí, sí Y mueve la colita Momento a la cadera La cintura a la cadera Y ahora Y ahora Perrea mami Perrea 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 mami Perrea Perrea Mami Perrea Perrea Mami Y ahora, vamos ahí, la gente, lo baile y lo goza, este es tu grupo, Amor Profitual, ya, 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 soy yo, mi madre, bandera, de Chico, allá vamos. Música Ya no te acuerdas de mí, y qué fácil has olvidado, del amor que yo te di, y por otra me abandonaste, ya no te acuerdas de mí. Ya me enseñaste a besar, nunca lo voy a olvidar, y aunque no estés a mi lado, siempre te me recordas. Por eso quiero que seas, que mientras seré feliz, porque iré y quiero, con un amor que se fue. Música 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 Para seguir bailando, círculo perfecta, el aire, arriba, 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 arriba de las maritas al fondo, arriba de las maritas al fondo. Música Música Se cansaron, se cansaron, se cansaron. Música Se cansaron, se cansaron.